sacando cálculos, me superaron, gracias a Dios, ando con la de mil, y estoy bien de todo, todo el que se pase conmigo, se la va a beber los guasos, muestra y amarla con alambre de codetel, a mí no me dejo correr, la memoria apunta, desde que no corren a nada, de 10 segundos cuando montó a los tígeres, les llegó el corazón, porque yo preso lo real, lo viste de ciencia ficción, yo te claro de que mucho oral, pa' que yo no quida, me notamos a mantener,